No voy ahí, no sé, se dice y me voy a ver Díaz Blanca, él dice, mojita, yo le voy a roto para acá, él dice, ¿no? Está ahí te le digo, se lo hecesico, él dice, haz así, haz pues también, él dice, es cierto, eso ese cosa está ahí, yo ahí hago pues también, él dice, él dice, bueno, esa gente, esa gente, que me gusta, esa gente, que me gusta, esa gente, la gente, esa gente, esa gente, esa gente, esa gente, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.